Seguramente en algún punto has escuchado hablar de MetaTrader 5 y existen muchas dudas en base a qué es MetaTrader 5 o MetaTrader 4 y cómo es que nosotros los traders utilizamos esta herramienta para meter nuestras operaciones la mayoría de nosotros los traders que hacemos Forex, índices, metales utilizamos MetaTrader 5 para meter nuestras operaciones pero existe una gran confusión entre qué es MetaTrader y cómo nos va a servir para meter nuestras operaciones entonces quédate hasta el final del video que te explico qué es MetaTrader y cómo poderlo utilizar para tus operaciones lo primero que tenemos que entender es qué es MetaTrader 5 para qué nos va a servir MetaTrader 5 actualmente si tú quieres hacer trading en Forex, índices o metales necesitas MetaTrader 5 para meter tus operaciones pero lo importante es para qué nos va a servir MetaTrader 5 MetaTrader 5 es una herramienta o una plataforma que aloja todos los activos que nosotros podemos operar es decir en MetaTrader 5 nosotros podemos ver los gráficos que nosotros queremos operar nosotros podemos ver los gráficos de Forex, índices, metales o criptomonedas pero no solamente vas a necesitar de MetaTrader 5 para poder operar o para hacer Forex por ejemplo si tú quieres operar en Forex o algún otro tipo de activo es importante que primero tengas una cuenta en un broker te lo explico de una forma muy simple para que MetaTrader 5 pueda mostrarte los gráficos que tú quieres operar es súper importante que primero tengas una cuenta dentro de un broker en este caso el broker que yo recomiendo es el broker de XM en la descripción del video vas a tener el enlace para que te puedas abrir una cuenta en el broker de XM es importante que antes de tener MetaTrader 5 tengas una cuenta en un broker ya que en MetaTrader 5 es donde tú vas a ver los gráficos y tú vas a poder operar en base a los precios que te está dando este broker es decir, una vez que tú abres una cuenta en el broker XM vas a conectar tu cuenta del broker XM a MetaTrader 5 y los gráficos que tú veas en MetaTrader 5 los vas a operar directamente en el precio que te está ofreciendo el broker es por eso que es súper importante que descargues la versión de MetaTrader 5 que te ofrece cada broker en específico por ejemplo, aquí nos encontramos en el broker XM y puedes ver que ya una vez que abrí mi cuenta ya sea con el enlace en la descripción hayas abierto tu cuenta real o tu cuenta de práctica recuerda que si abres tu cuenta real puedes tener un bono de 30 dólares o 50% por depósito y en la mayoría de brokers vas a encontrar esta pestaña que dice plataformas y aquí podrás encontrar tanto MetaTrader 4 como MetaTrader 5 para el dispositivo que tú necesites esto mismo que te voy a estar explicando es exactamente igual para el MetaTrader del teléfono o el MetaTrader de la computadora o de la tablet en este caso voy a descargar el MetaTrader 5 para computadora pero quiero que veas que estoy descargando el MetaTrader directamente desde la página del broker porque si yo descargo el MetaTrader 5 desde MetaTrader 5 entonces los activos que voy a ver van a ser a un precio diferente al que voy a operar y para que tú puedas operar directamente en MetaTrader 5 primero tienes que tener una cuenta en un broker ya que el broker es el que te permite meter las operaciones MetaTrader 5 únicamente será la herramienta o el lugar en el que tú vas a meter las operaciones es decir, todos los brokers pueden desarrollar su propia plataforma de trading pero probablemente esto no sea muy viable para los brokers dicen ¿para qué hago una plataforma de trading si ya existe MetaTrader 5? entonces MetaTrader 5 se puede conectar a todos los brokers de trading y esto es lo que hacen los brokers en lugar de hacer su propia plataforma de trading únicamente ponen MetaTrader 5 como servicio o como herramienta para que los traders puedan operar es decir, si yo me abro una cuenta en XM por ejemplo, conecto XM a MetaTrader 5 si tú te abres una cuenta en OctaFX abres una cuenta en OctaFX y la conectas a MT5 si tú te abres una cuenta en cualquier otro broker lo conectas a MT5 y entonces lo que tú vas a ver en MetaTrader 5 va a ser el precio que te está ofreciendo el broker entonces es súper importante identificar para qué es MetaTrader 5 MetaTrader 5 únicamente nos va a permitir meter las operaciones y ver los activos que nos está ofreciendo el broker por ejemplo, si un broker te ofrece activos de Forex y conectas tu cuenta bueno, solamente vas a ver los activos de Forex si es un broker de criptomonedas y conectas tu cuenta a MetaTrader 5 solamente vas a ver los activos en criptomonedas entonces es súper importante entender para qué nos va a servir MetaTrader 5 únicamente va a ser el lugar en el que nosotros vamos a meter nuestras operaciones entonces una vez en la plataforma de XM aquí tengo MT5 para computadora esto lo que va a permitir es que nosotros descarguemos la versión de MetaTrader 5 que nos ofrece el broker digo, en el teléfono tú puedes descargar el MetaTrader 5 directamente desde la tienda de aplicaciones y solamente conectar tu cuenta es decir, los brokers te dan un número de cuenta y en MetaTrader 5 vas a poner ese número de cuenta es decir, vas a conectar tu cuenta del broker a MetaTrader 5 ¿para qué? para que puedas ver los gráficos en MetaTrader 5 y puedas operar en MetaTrader 5 con las condiciones que te ofrece el broker entonces aquí ya tengo para descargar la versión de MetaTrader 5 directamente desde mi broker yo aquí ya la tengo instalada entonces una vez que tú la abres tienes que saber que debes de conectar tu cuenta esto mismo que te estoy comentando va a ser exactamente igual para el teléfono para la versión web de MetaTrader 5 porque también tienes la opción de operar directamente en la WebTrader MT5 que es exactamente lo mismo si tú no quieres, por ejemplo descargar MetaTrader 5 en tu computadora puedes operar aquí dice, mira acceda a la WebTrader seleccionas el servidor bueno, en el que tú estés operando con tu cuenta listo y te va a abrir el MetaTrader 5 pero en una versión web ok, aquí te dice conectarse a la cuenta y en el login debes de poner los datos que te dio el broker mucha gente batalla en estos pasos porque no saben qué datos son los que tienes que poner entonces una vez que tú te abres una cuenta en el broker por ejemplo vas a ver que el broker te va a dar un número de cuenta aquí lo puedes ver número de cuenta servidor y normalmente configuras una contraseña entonces vas a poner aquí login tu número de cuenta 6, 6, 4, 9, 8 aquí está login perfecto y la contraseña que tú habías configurado y entonces bueno ya tendrás tu cuenta conectada lo mismo va a pasar es súper importante que esta contraseña que tú pongas sea la contraseña que configuraste previamente muchos traders tienen el problema que no pueden conectar su cuenta a MetaTrader 5 porque le ponen algún símbolo o se confunden con la cuenta del broker y es súper importante entender esto una es la cuenta del broker ok la contraseña del broker y otra es la contraseña de MT5 entonces es súper importante que tengas esto en cuenta si tienes alguna duda o no puedes conectar tu cuenta escríbeme o simplemente puedes escribirle directamente al chat del broker en este caso de XM ok aquí en la parte de abajo del lado derecho tienes atención al cliente chat en línea oiga no puedo conectar mi cuenta me ayudan si y te ayudan a conectarla enseguida pero es súper importante que entonces conectes tu cuenta a MetaTrader 5 aquí en la tarjetita te dejo un video de cómo conectar tu cuenta entonces bueno una vez que estamos en MetaTrader 5 tenemos que entender que todas las operaciones que nosotros abramos en MetaTrader 5 van a ser las operaciones que se van a meter en el broker es decir yo aquí por ejemplo tengo abierto el gráfico del Eurogen y este precio que yo estoy viendo es el precio del Eurogen que me está ofreciendo el broker muchas veces los traders dicen es que en este otro broker o a mí los gráficos me aparecen diferentes o un poquito diferentes alguna variante bueno esto es por el precio que te ofrece cada broker ok entonces todas nuestras operaciones se van a meter en MetaTrader 5 vale tú te abres la cuenta en XM y vas a conectar tu cuenta a MetaTrader 5 entonces ya una vez que tenemos aquí abiertos nuestros gráficos tenemos primero que acomodarlos entonces simplemente te van a aparecer todos horribles le vas a dar clic derecho y aquí dice propiedades vale propiedades y aquí puedes cambiar el esquema de colores de tus gráficos yo siempre los utilizo en blanco fondo blanco ok para que se vean bien pero tú aquí en propiedades puedes cambiar todo lo que tú necesites ahora déjame te digo algo bien importante yo en lo personal ok yo no analizo mis gráficos en MetaTrader 5 ¿por qué? porque a mí en lo personal no me gusta MetaTrader 5 yo lo que hago es que analizo mis gráficos directamente en TradingView porque TradingView me da una facilidad de moverme en los gráficos de marcar todo lo que yo necesite y entonces esta es la forma en la que se hace vamos a verlo nuevamente yo abro una cuenta en un broker perfecto conecto la cuenta del broker a MetaTrader 5 muy bien puedes directamente ver tus gráficos en MetaTrader 5 y meter tus órdenes aquí mismo o lo que muchos traders hacemos es que vemos nuestros gráficos en TradingView por ejemplo vamos a ver aquí pongo Eurogen te pongo los gráficos de un lado si te fijas tengo los gráficos del lado izquierdo en TradingView y del lado derecho tengo MetaTrader 5 y es aquí entonces donde voy a meter mi operación por ejemplo supongamos que yo digo oye sabes que yo quiero meter una operación hacia la baja en el Eurogen ok ya en MetaTrader 5 es donde tú vas a meter tus operaciones no en TradingView no en XM en MetaTrader 5 es donde vas a operar aquí le doy click en Nueva Orden por ejemplo yo quiero poner mi Stop Loss aquí sale en el precio 157.991 entonces Nueva Orden vamos a colocar el Stop Loss donde te había dicho que es el 157 vamos a ver 157.991 y listo vender al mercado ahí está entonces lo que yo veo en TradingView lo voy a operar en MetaTrader 5 sale TradingView no te va a servir para meter operaciones TradingView no es el broker TradingView únicamente te va a servir para ver los gráficos para que puedas analizar para que puedas marcar y demás y vas a operar siempre en MetaTrader 5 y aquí vas a poder seguir tus operaciones por ejemplo en la parte de arriba ok es que tú puedes ir acomodando tus gráficos puedes aumentarlos puedes cambiar el tipo de gráficos poner velas indicadores pero yo en lo personal te recomiendo que analices en TradingView la verdad que MetaTrader 5 no es muy amigable para el tema análisis en cambio en TradingView tienes una facilidad de movimiento de gráfico de marcar Fibonacci herramientas indicadores y todo lo mismo que podrías hacer en MetaTrader 5 entonces nosotros los traders la mayoría de nosotros podría decir que fácilmente un 95% utilizamos MetaTrader 5 solamente para meter nuestras órdenes aquí puedes ver que dice nueva orden ok entonces yo veo mis gráficos en el Eurogen por ejemplo quiero meter una operación hacia la alza vamos a poner un ejemplo quiero meter una operación hacia la alza y entonces en MetaTrader 5 es donde voy a meter la operación reitero este MetaTrader 5 es el MetaTrader 5 directamente descargado del broker y con la cuenta conectada del broker si no no vas a poder operar vale entonces vamos a darle clic en nueva orden perfecto digo también tú puedes marcar directamente aquí en en ¿cómo se llama? en MT5 te digo a mí en lo personal no me gusta pero bueno aquí puedes meter tus órdenes a ver yo quiero meter una operación por ejemplo hacia la baja vamos a poner un ejemplo poniendo mi stop loss aquí perfecto y quiero poner mi take profit aquí vamos a poner listo aquí bien entonces le vas a dar clic a donde dice nueva orden aquí nueva orden perfecto ahora si yo puse el stop loss en el precio 157 ahí está y el take profit lo puse en el precio 157 punto 370 ahora sí vender al mercado aquí seleccionas la cantidad de lotes que tú necesites vender al mercado y aquí tengo mi operación vale y en la parte inferior derecha vas a encontrar las operaciones que acabas de meter inclusive esto mismo que te estoy comentando es lo mismo que se va a hacer en el teléfono es decir vas a seguir tus operaciones de la misma forma lo que hacemos nosotros los traders es que metemos nuestras operaciones en metatrader 5 y las vamos siguiendo desde el metatrader 5 en el teléfono obviamente el metatrader 5 ya tiene que estar conectado al broker vale si no bueno no va a tener ningún tipo de sentido y una vez que yo quiera modificar las operaciones por ejemplo que yo quiero poner mi take profit más abajo le doy click y lo selecciono lo quiero poner más arriba le doy click y lo selecciono que yo quiero cerrar mi operación bueno pues muy simple aquí tienes la X para cerrar tus operaciones entonces la verdad es que es muy simple pero muchos traders como que se cierran a la idea de lo que es forex índices porque puede ser un poco complejo pero yo te diría plenamente que no analices en metatrader 5 ok analiza directamente en trading view haz tus análisis en trading view ve tus gráficos aquí y ya que vayas a meter una operación solamente vas a abrir metatrader 5 ya sea en la computadora en el teléfono y es aquí entonces donde vas a operar te digo si quieren que les haga un tutorial completo de cómo utilizar todas las herramientas las líneas en metatrader 5 y todo eso bueno háganmelo saber pero en teoría metatrader 5 solamente nos va a servir para ver los gráficos y para meter nuestras operaciones ya que el broker no tiene una plataforma específica para eso entonces los brokers se conectan a metatrader 5 y es aquí donde nosotros vamos a meter nuestras operaciones al final del día metatrader 5 no te va a servir en general para ver los gráficos lo puedes hacer pero yo por ejemplo ya una vez que analice en trading view simplemente le doy nueva orden bueno obviamente puedes seleccionar la temporalidad que tú quieras m5 para que entonces mis gráficos se vean igual a los de trading view perfecto ahora nueva orden y aquí vas a meter tus operaciones vale lo mismo con el teléfono es decir metatrader 5 solamente lo vas a usar para meter modificar y cerrar tus operaciones todo lo vas a analizar en trading view que es la la plataforma más utilizada para analizar y el metatrader 5 solamente para meter las operaciones si quieren que les haga un tutorial a detalle exactamente de metatrader 5 que es cada una de las herramientas para que te sirven bueno déjenme saber en los comentarios para entonces hacerlo próximamente les digo la idea de este vídeo es enseñarles para que usamos metatrader 5 entonces yo en lo personal solamente lo utilizo para meter las operaciones de verdad no me complico más y en el teléfono voy siguiendo las operaciones en metatrader 5 las voy siguiendo las voy siguiendo y ya que la quiero cerrar pues le doy click en la x cerrar y listo todo este beneficio o esto estas pérdidas que tú tengas en metatrader 5 van a ser con el saldo que tienes en el broker que es súper importante o sea metatrader 5 no es un broker metatrader 5 no puedes depositar no puedes retirar no nada todos los depósitos y retiros se van a hacer en tu cuenta del broker y como ya la tienes conectada a metatrader 5 se van a ver reflejados en metatrader 5 es decir yo voy a entrar al broker en este caso xm que es el broker que te recomiendo yo deposito a xm y este saldo que yo deposite se va a ver reflejado en la cuenta de metatrader 5 ok si yo gano 100 dólares bueno estos 100 dólares yo los voy a retirar en el broker no en metatrader 5 entonces mucha gente se complica la existencia tratando de entender metatrader 5 de una forma súper extensa pero no solamente ocúpalo para darle click a nueva orden seleccionas en volumen la cantidad de lotes que vayas a operar ok seleccionas tu stop loss tu take profit vender comprar y listo cierras tus operaciones y retiras tu dinero en el broker ok pero metatrader 5 es un servicio una plataforma ok que nos permite visualizar los gráficos y meter las operaciones ok aquí es donde yo analizo marco mis fibonacci mis bloques de órdenes todo lo hago en trading view y ya que tengo o que me siento listo para meter una operación abro el metatrader 5 ya sea en el teléfono o en la computadora donde tú quieras pero que el metatrader 5 ya esté conectado a la cuenta del broker y simplemente meto la operación en metatrader 5 ok es para lo único que yo lo utilizo el broker que yo te recomiendo es el broker de xm y en la descripción de este video tienes el enlace para que te puedas abrir una cuenta acuérdate que también el broker ya tiene la herramienta de copy trading en la cual pues puedes copiar las operaciones de traders como yo de forma automática más que un tutorial de cómo utilizar metatrader 5 quiero que sepas para qué usamos nosotros los traders metatraders si tienes alguna duda déjame saber en los comentarios y bueno espero que este video te sirva de algo al menos para que vean cómo usamos metatrader 5 literalmente yo lo utilizo para seguir las operaciones para meterlas nada más pero todo el tema análisis lo hacemos en trading view entonces traders ya saben en la descripción de este video tienes el enlace al broker xm y recuerda que si quieres formar parte de mi academia en la cual enseño a los traders todo lo que necesitan para ser rentables en la descripción tienes mi contacto tenemos tres sesiones en vivo cada semana y bueno vamos viendo desde fundamentos simples hasta estrategias avanzadas y bueno comenta si quieres que te haga un tutorial específico de metatrader 5 o de trading view por ejemplo dime master enséñame a utilizar trading view y bueno espero que este video te sirva de algo deja tu like en el video compártelo y nos vemos en la próxima abre tu cuenta en xm con el enlace en la descripción y y y y